Jackson Martínez no ha marcado ni un solo gol con la Selección Colombia y creo que muchas de las esperanzas del resultado de este partido del jueves recaen en él. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que el tema de él con la Selección no sea como tan fluido? Creo que la comunicación está un poquito difícil. Y yo con esta inspirada que me pedí. Bueno, no, que le decida.